Que te vi, que te vi Que te vi, que te vi Solo pienso en ti Solamente en ti, solo pienso en ti Desde que te vi, que te vi Solo pienso en ti, solo pienso en ti Y la manera que me mirabas sin palabras Me hablas desde que te vi Solo pienso en ti Desde que te vi Yo solo pienso en ti Solamente en ti, baby Quiero que tú sepas que te traigo en mi pensamiento Solo quisiera saber qué estás haciendo Solo hay chasis, voy a tejerlo con carita sonriente M911, aquí hay delincuente Se ha robado mi corazón, mi cariño Cómo se mueve en el baile es un peligro Quisiera acercarme y bailarle pegadito Despacio, suavecito, Dios mío, ay, qué rico No me cabe duda que tú eres mi destino Dios te puso en mi camino Yo seré el submarino en tu océano Tu calor cada verano Y tu cafecito en la mañana bien temprano Desde que te vi, que te vi Solo pienso en ti Solo pienso en ti Y la manera que me mirabas sin palabras Me hablabas desde que te vi Solo pienso en ti Desde que te vi Yo solo pienso en ti Solamente en ti, baby Tienes una manera tan sensual Te juro que como tú no hay igual Tanta belleza ni puedes disimular Si tú fueras diosa yo sería espiritual Arrodillada a tus pies Todos tus secretos yo quiero saber Rezarte la boca acariciándote la piel Perderme yo contigo en miles noches de placer Y ahora se compara como ella Carita bonita tan bella Cuerpo de sirena hasta que quema Ella mueve la cadera y se me aloca el sistema Muévelo, muévelo Love the way she's shaking Move it and dip it low Bring it back, white and slow But if you're gonna live with me Then it's time to go Solo pienso en ti Solo pienso en ti Y la manera que me mirabas Sin palabras me hablabas Desde que te vi Solo pienso en ti Desde que te vi Yo solo pienso en ti Solamente en ti, baby Xel ustro en ti, baby Ya, 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 ya Ya, 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 ya Gracias por ver el video.